11 y 1 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hablando de deportes hasta las 12 y media de la noche. España 3 de 3, España 1, Albania 0, gol de Ferran Torres, estábamos comentando aquí a micrófono cerrado que Ferran es uno con el Barça y otro con la selección. Desde luego estadísticamente hablando al chaval no se le da nada mal jugar con la selección nacional española de fútbol. 3 de 3, ojo, dato importante también que tenemos que comentar hoy, 0 goles encajados, 3-0 ante Croacia, 1-0 el otro día ante Italia, 1-0 hoy ante Albania. Con una segunda equipación que en fin, es para estudiarla. Y luego Croacia e Italia han empatado a 1, pero ojo, porque se adelantaba en el marcador Croacia con gol de Modric, que en la jugada inmediatamente anterior venía de fallar un penalti que paraba Donnarumma, 1-0. Italia con ese marcador no se sabía si iba a estar en los octavos de final, porque habría que esperar a hacer cábalas para saber si era uno de los cuatro mejores terceros. Pero es que en el último minuto, Zachari ha marcado un golazo que supone el empate a uno en el marcador y que clasifica ya, de hecho, a la selección italiana como segunda de grupo con cuatro puntos Croacia, que tiene dos, tercera lo va a tener francamente complicado, por no decir que imposible, para estar en los octavos de final. Ya me dice la gente que complicado no, imposible. Mañana a las seis en Dortmund, Francia, Polonia, vamos a estar con Juan Palacios, y a la misma hora a las seis en Berlín, Holanda, Austria, y a las nueve de la noche en Colonia, Inglaterra, Eslovenia, y a las nueve de la noche en Múnich, Dinamarca, Serbia, y a las tres de la madrugada ahora española, es decir, en poco menos de cuatro horas, debuta Brasil ante la selección de Costa Rica en la Copa América. Hay imágenes, lógicamente, de desesperación en los jugadores croatas, empezando, por supuesto, por la cara absolutamente decepcionada de Luka Modric, que ahora se dirige a la grada en la que está la afición croata, aplaudiéndoles porque, de hecho, esta es, indudablemente, su última Eurocopa. Israel Ñiguez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El otro día, Isra Ñiguez dice, la semana que viene, por la pasada, no puedo estar aquí. Digo, muy bien, pues será que se marcha de vacaciones. Lo siguiente que veo de Isra Ñiguez es una foto en su Instagram, que se ha casado, Isra Ñiguez, que se ha casado, Isra Ñiguez. No hablo de mi vida privada. Vivan los novios, ¿no? ¿Cómo que no hablas si lo publicas en Instagram? Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas felicidades. Sergio Valentín, buenas noches. Muy buenas noches. Sergio, que se casó hace ahora un año aproximadamente. Y no me pusieron campanas. Y no te pusieron campanas porque estaba allí. O sea, si hubiéramos hecho el programa, me hubiéramos puesto campanas también. Paul Tenorio, buenas noches. Muy buenas noches. Que se casó hace, ¿cuánto tiempo te casaste? 200.000 años. 200.000 años. En matrimonios así de largo, ¿no? Cuando Paul Tenorio se casó, el dinosaurio seguía allí. Sería un poco, ¿no? Fue nuestra primera mascota. Pero duró bastante. No te arrepientes, ¿no? No, nunca, nunca. Sobre todo porque estás escuchando a tu mujer. Conexión, Pecera. Pajarito López, David, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú no te has casado todavía? Y a este paso jamás. Perfecto, muy bien. Es optimismo siempre, en la vida. Y Dani Blanco, productor, su director. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Juanma. ¿Tú también estás soltero, como yo? Exactamente. Correcto. Muy bien, pues nada. Aquí vamos a hacer la sociedad de los solteros de oro. Chicos, así, Abuela Pluma, a la espera de que... Ah, perdón, perdón. Está José Puertas también. Perdóname, José, que no te he visto. Como no te veo, digo, lo que no veo no existe. No, no. Aquí he escondido. Bueno, perfecto, perfecto. Muy bien. Pues mira, empiezo contigo, como desagravio. ¿Qué te ha parecido? Bueno, la verdad es que España, cumpliendo con lo que tenía que hacer, ante una Albania, que ya sabíamos que no lo iba a poner fácil, pero bueno, yo creo que España ha hecho un partido correcto. Y luego, pues muy dramático lo de Croacia, ¿no? La verdad es que lo tenían, lo tenían. Creo que han sido mejores. Y bueno, ese gol de Italia, pues... Relato de gloria y tragedia lo de Modric, ¿no? Falla el penalti, mete ese gol que es casi, casi delantero-centro y luego ya con él en el banquillo los mandan a casa, ¿no? Bueno, pues esto es lo bonito de este deporte también muchas veces, ¿no? Y bueno, en cuanto a España, pues te diría que faena de aliño, ¿no? Cumpliendo con honores, pero sin grandes alaracas, que tampoco es lo que tocaba hoy. Sí, con la unidad B. Yo creo que de la fuente tiene muy claro cuál es su equipo titular. Hoy no ha querido arriesgar demasiado, porque el partido era un partido de mero trámite. Irra, Sergio, Paul, todo hueso. Bueno, yo creo que España ha hecho una buena primera parte. Creo que en la primera parte se ha visto una buena España, a pesar de ser la unidad B, que creo que da nivel. Pero es verdad que en el segundo tiempo, no sé si se han dejado llevar. También es verdad que Albania tenía que buscar algo, porque no le valía ni siquiera el empate. Entonces nos ha generado problemas mediada la segunda parte. Yo creo que a partir del minuto 65, más o menos, es cuando ha empezado a generar más problemas. Yo creo que es, en cierta manera, normal. España tenía el partido controlado, le valía. O sea, era primera de grupo, hiciera lo que hiciera. Entonces, pues bueno, también se entiende esos minutos de la segunda parte. Ley del mínimo esfuerzo. Sí, hombre, también es verdad que dices, bueno, la unidad B se tendrá que ganar la oportunidad. Pero yo creo que en la primera parte lo han hecho muy bien. O sea, yo creo que España es un equipo que es muy solidario en la presión tras pérdida. Es que yo estoy de acuerdo contigo que esa reflexión, como criterio general aplicable a todo en la vida, pues efectivamente, la gente que está por detrás de alguien, pues tiene que ganarse, ser el primero. Pero es que yo creo, y parece que en esto en concreto Luis de la Fuente acierta, que él, tratándose de un torneo corto, tiene muy claro el equipo con el que quiere jugar este torneo. Y que va a haber jugadores que no van a jugar mucho, ¿vale? Y jugadores que van a ser de entrar y de salir, pero que él va a tocar en líneas generales pocas piezas. Pero históricamente ha sido siempre así en todas las selecciones, es obvio, ¿no? Y momentos y estados de forma. En el caso de Dani Olmo, que podría ser un jugador que pudiera entrar, es verdad que la lesión le ha mermado y no es el Dani Olmo top que nosotros recordamos, pero sí podría ser un jugador que entrara en esa... Vicente del Bosque, Vicente del Bosque. A ver qué ponen, tres victorias como en 2008. España pleno en la primera fase. Vicente del Bosque. Pues del Bosque, no sabemos en calidad de qué. Del Bosque está con los compañeros de Televisión Española. Hemos trabajado juntos, hemos convivido en la ciudad deportiva y me alegro de todas las cosas buenas que le pueda ocurrir a él. Hace apenas unas horas conocimos la petición de inhabilitación de Pedro Rocha. Le hemos visto hablando antes con él. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Bueno, nosotros estamos aquí para intentar ayudar a... Me vas a pillar ahí. ...y colaborar con todo el mundo para que el fútbol estaba beneficiado. Y nada más. Tari, tiri, orari, orari, tiri, tiri, toro. En el 30, con la organización de la federación, en fin, y la mejor reputación que pueda tener la federación, estamos obligados a ella. Está colaborando la federación. ¡Uh, tiri, tiri, orari, tiri! Sí, yo no tengo nada en contra ni estamos acompañándoles en este recorrido. Muchas gracias, Vicente. En este recorrido a los juzgados, porque Pedro Rocha está investigado, está imputado. A lo mejor es muy retorcido, déjame que diga algo sobre esta entrevista. Sé retorcido. Es el gobierno preguntando al gobierno. Claro. Televisión Española preguntando del Bosque. La Fiscalía, ¿a quién pertenece la Fiscalía? Pues eso. Televisión espantosa, ¿a quién pertenece? Pues a Pedro Sánchez. Sobre el partido de España. Solo hay una selección, además de España, que puede terminar la primera fase con nueve puntos. Y es Portugal. ¿Vale? Y encima España tenía el grupo más complicado de todos. Italia, actual campeonato de Europa, y Croacia, semifinalista del último mundial, eliminando a selecciones como Brasil. ¿Vale? Por poner un poco el listón de España de lo que ha hecho en esta fase de grupos. Para mí ha hecho una fase de grupos prácticamente perfecta. Le ha sobrado esta segunda mitad. Pero es que yo pensaba que le iba a sobrar todo el partido. Porque hoy daba igual lo que hiciera España. Que cayera goleado y que Italia galeara a Croacia, que España iba a ser primera. Entonces, es complicado ver un buen partido de España en estas condiciones. Y aún así, la primera parte me ha parecido buena, la segunda no. Ahí, bueno, pues ha parecido David Raya, que creo que le ha venido bien este partido a él. Y es verdad que coincido con vosotros. En el que los titulares de Luis de la Fuente son conscientes de que son titulares. Son conscientes de que lo han hecho muy bien. Y por lo tanto han dejado una rendija muy fina. Para que algún jugador suplente pueda colarse en el once. De hecho, creo que no se va a colar ninguno. Pero es verdad que Dani Olmo, a mí hoy me ha gustado. Es ojito derecho de Luis de la Fuente. Y me ha sorprendido que en los dos primeros partidos solo jugara media hora. Así que, pues una de las pocas conclusiones que puedo sacar es que Dani Olmo a lo mejor tiene más minutos en octavos de final. Un segundo por Miquel Merino. Con el equipo ya un poco cansado. Hemos perdido balones cuando igual teníamos que tener un poquito más la posesión y encerrarlos en su campo. Y bueno, nos han hecho correr para atrás. Pero hay que quedarse con lo positivo. Y es que este equipo también sabe sufrir en los momentos complicados. Hemos creado situaciones buenas en ataque. Y luego en defensa cuando ha tocado resistir lo hemos hecho. Así que contentos por ganar todo. Ahora hay que mirar ya los octavos de final. No conocemos el posible rival. Va a haber que esperar todavía un par de días. Pero no sé si tienes alguna preferencia. Si te gustaría encontrarte con alguien en concreto. Bueno, no hay preferencia alguna. La gente que nos puede tocar, que nos toque el que sea. Sabemos que todos los rivales aquí, como hemos visto hoy contra Albania, como vimos los dos partidos anteriores, van a ser durísimos. Y si quieres ser el mejor tienes que jugar contra los mejores. Así que bueno, creo que todos en ese vestuario están preparados para competir contra quien sea. Muchas gracias, Miquel. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, me dice Dani Blanco que para que Croacia siga en la Eurocopa tendría que perder mañana Eslovenia por cuatro goles o más ante Inglaterra. Es decir, lo tiene francamente complicado. Paul, tu primer análisis, por favor. Bueno, lo primero... ¿A qué vas a jugar hoy de guardia? No, empezando por Croacia, yo creo que es el final de un intento de ganar un título a la mejor generación del fútbol croata. Que bueno, tampoco tiene tantos años como Croacia, pero estuvieron muy cerca en 2018, estuvieron muy cerca en 2022, estuvieron cerca en la Nations League, aunque sea ese título, ellos querían ganar algo. Y yo creo que se acaba aquí, ¿no? Se fue Rakitic, se va a ir Brozovic, se va a ir Modric, se acaba aquí esta generación, veremos la siguiente. Y fue cruel, pero el fútbol es así, pasa a Italia que siempre está. Y de España, coincido con todos. A ver, una lista de 26, en un torneo de estos juegan 14 o 15. Entonces, ya en una lista de 26 sabes que te van a sobrar 10, 11, 12 jugadores, o los puso en liza de la fuente porque tienes que hacerlo, estaban los deberes hechos. Primera parte buena, pero cuando Albania pisó el acelerador e intentar sumar un punto o más, España no respondió pisando a su vez el acelerador y la segunda parte fue de los albaneses, pero valió el gol de Ferran. La nota positiva es la puerta cero, solo España y Francia tienen la puerta cero en la Eurocopa y Francia tiene un partido menos que España, eso es una nota positiva. El partido de David Raya también, por cierto, por si sucediera algo con Una y Simón. Y sobre todo, yo me quedo con Grimaldo y Dani Olmo. Grimaldo, si un día hay que ir a un partido, hay que ir arriba, hay que jugársela, es un jugador que puede dar muchos de la banda izquierda y hoy lo ha hecho, sobre todo en la primera parte. Y Dani Olmo es el jugador, yo creo, número 12, también Miquel Merino. Bueno, el 11 es el que es, pero si hay cambios a partir del 60 en los partidos, que los tiene que haber, porque habrá cambios y van a jugar siempre 13, 14 jugadores, pues se puede contar con Olmo, con Grimaldo, con Merino. No, no, que es verdad que yo había hecho un comentario de inicio, pero yo coincido, a ver, lo de Grimaldo a mí me parece una gran opción. A mí me han gustado tres futbolistas de España, uno es Dani Olmo, que ya lo he comentado antes, otro es David Raya también y Grimaldo. Pucureya nos está gustando. Raya muy bien, ¿eh? Sí, pero de momento el plan de España, el escenario de España es siempre con el marcador a favor, no ha encajado ningún gol. Tú vas perdiendo con Alemania en cuartos, por ejemplo, minutos 60, metes a Grimaldo. Y Grimaldo por Cucureya creo que va a ser un cambio de libro. Hoy, por ejemplo, tenía ganas de ver a José Lu, que creo que también en ese escenario puede ser un jugador importante, pero hoy José Lu tampoco me ha dicho nada. Pero ¿por qué es difícil? Porque el partido tampoco acompañaba. Pero bueno, por sacar lo positivo lo de Grimaldo. Yo lo que veo, porque habéis puesto muchos nombres encima de la mesa, es lo positivo. Es decir, España tiene un equipo inicial, un once tipo, bastante claro, pero aquí hemos mencionado cuatro o cinco futbolistas que pueden salir y pueden rendir a máximo rendimiento. Decía Juanma al principio del programa lo de Ferran. A mí es un jugador que yo le he dado mucha caña y no me gusta especialmente, pero es verdad que con la selección está enchufada. Y tiene gol. Se transforma. Y tiene gol. Y el gol se paga. El gol se paga. Y en este caso, pues que lo tengas importante. Te digo una cosa, pensando no en los octavos, que doy por hecho que España va a superar, sino en los cuartos. Yo vi ayer a Alemania, Alemania, perdóname, Alemania, en fin. Pero Suiza es muy puñetera siempre para todos. Lo entiendo, lo entiendo, pero Suiza estuvo a punto de hacernos el trabajo, ¿eh? Luego no sabes, porque a lo mejor te toca con Suiza y es peor que te toque con Alemania. Ya lo sufrimos, ¿eh? Pero Alemania... Suiza en la última Eurocopa eliminó a Francia y nosotros les eliminamos en los penaltis. Está claro, está claro. Pero Alemania, cuartos de final, país organizador, en fin, tienes que hacer las cosas muy bien. Pero que digo que no me da especialmente miedo. Y luego, hombre, vamos a ver, ¿cómo diría esto? Para un poquito encelaros, ¿eh? A los tres. Esto del grupo, la milonga esta del grupo de la muerte está muy bien. La milonga esta del grupo de la muerte está fenomenal. Pero, en fin, Italia es lo que es. Italia es lo que es. Croacia es lo que es. Croacia es una selección que fue una buena selección. Pero Croacia no está al nivel. Italia se ha metido como se ha metido. A la italiana y al banero, en fin. Así gana el Mundial de España, ¿eh? ¿Cómo? Italia así gana el Mundial de España, metiéndose de aquella manera. No, bueno, pero no compares a la Italia del Mundial del 82 con esta, hombre. Para no ser el grupo de la muerte, mira, no te pido tres, ¿vale? Como ha tenido España. Dos, ¿eh? Entre las diez selecciones mejor ranking FIFA del mundo, hay tres entre las diez en el grupo de España. Que sí, que sí. España, Croacia y Italia. Que sí, que sí, me lo creo. Búscame un grupo donde haya dos. Que me lo creo, que me lo creo. Que me lo creo. Te voy a ir más allá, te voy a ir más allá. Que siempre estás con eso. Siempre que sucede esto en la Champions, dices, bueno, todo el que juega con el Madrid es un equipo venido a menos. Todo el equipo que juega contra el Madrid tiene de mérito. No tendrá mérito el Real Madrid y yo ahí estoy contigo. El Real Madrid tiene mérito. Ya que lo comparas con el Real Madrid. Ahora tendrá que tener mérito España. Ya que lo comparas con el Real Madrid. No es menos cierto que si el Real Madrid no pasa la fase de grupos, es un fracaso monumental. Se da por hecho que el Madrid va a pasar la fase de grupos. Pues el Madrid no tiene dos rivales de la enjundia de Italia o de Croacia. Tiene uno que puede ser el Bayern de Muni, puede ser el Inter de Milán. Y luego otras dos, entre comillas, bacalás. Es eso que ha hecho Sergio ahora, es hacer trampas al solitario. Trampas al solitario. Porque si me das el ranking FIFA, pues probablemente es mejor el grupo A, con Hungría o con Escocia. Es mejor el grupo C, con Eslovenia o con Serbia. Pero vamos a ver, es que te voy a decir, las 10 primeras, si te digo las 10 selecciones, me vas a decir que todas te valen menos justo Croacia e Italia. O sea, Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Croacia e Italia y España. Me estáis diciendo muchas cosas a la vez. Vamos a ver, que no dudo de esos datos. Perfecto, esos datos son perfectos. Reparte a todos. Vale, no, a todos no, pero hombre, convencemos en que Italia no es la mejor selección italiana. No, 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 no. Y Colacia, y Colacia es tercera con dos puntos, no se va a clasificar ni como tercera. Pero a todo el mundo. Tú me dices, con el ranking FIFA en la mano y analizando todos los grupos de clasificación de la Eurocopa, tú me dices, bueno, pues efectivamente, en teoría, con el ranking en la mano, ¿cuál es el más potente? Pues el de España. Pero España en ese grupo tiene que clasificarse sin problemas. Tiene razón en que Italia no es la mejor Italia de la historia y Croacia está en decadencia, eso es verdad, pero nadie está sacando los partidos fáciles, todas las elecciones están dando nivel, Inglaterra no pudo, por ejemplo, con Dinamarca, a Francia le costó mucho contra Austria. Digamos que España ha hecho lo que debía, ¿no? Y España no es la mejor España, o sea, partíamos de la premisa, Juama, de que España no es la mejor España, con lo cual, la España que no es la mejor España contra la que no es la mejor Italia, la que no es la mejor Croacia… Pero vamos a ver, para mí España no, para mí España no ha hecho lo que debía. O sea, te ha sorprendido, te ha sorprendido la clasificación de España. No, te voy a añadir… Pero se ha hecho lo que debía, se ha verificado, ¿no? Pero te voy a añadir, pero para mí, más allá de los resultados, el partido ante Italia es hacer más de lo que debía, porque ese partido es perfecto. Y para ganar 4-0. Y es el partido que alerta al resto de selecciones de que España es más cambiada de lo que se había dicho. Escúchame, Irra, si es para ganar por 4-0 y ganas 1-0 y con la selección italiana… Perfecto, nos faltó definir mejor. Terminando en tu área, el partido ya no es perfecto. No, yo no digo que sea perfecto, por eso he matizado lo de que era para ganar 4-0. Claro, ganas 1-0 y ya no es perfecto. Es un muy buen partido, al que solo le falta… Salvo la puntería, que Donnarumma está muy bien, ¿eh? Cuatro paradas de locos. Es indudable que hay que darle mérito a España por ganar los tres partidos con la puerta cero a tres selecciones, que no son tres albanias. Italia y Croacia, estén como estén, siempre van a competir. Yo creo que tiene mérito y ahora empieza la Eurocopa ahora en octavos, eso también es verdad. Ya veremos hasta dónde llega Italia, pero dices tú, si ha hecho lo que tenía que hacer España. Pues hombre, sinceramente ha hecho… O sea, que se clasificara era lo que tenía que hacer. Primera de grupo, 9 de 9. Pues yo no sé cuántos apostaban por eso. Yo sí, pero porque ya sabes en qué barco estoy. Pero no era fácil hacer un 9 de 9 en este grupo, creo yo. De antemano, Italia y Croacia. ¿No las mejores Italia y Croacia? Correcto, pero selecciones en el top 10 de la base. Un segundo, Sergio, recoges tú Dani Viva y en directo con… Ha jugado bien también. Te veis en Española. La segunda parte hemos salido bien, pero hemos frenado un poquito el ritmo, hemos tenido alguna pérdida al final y hemos permitido alguna contra que no deberíamos, pero bueno, en general ha sido un buen partido. Ayer hablábamos con Iván Bayú de que seguramente hoy España presentase un equipo, un once con muchos de los jugadores que no habían tenido minutos y nos decía, Ojo, es más peligroso eso porque van a salir con muchas ganas, todo ha sido un buen ejemplo, ¿no? Desde luego, aquí todos estamos para aportar, todos vamos a dar el máximo toque lo que nos toque y cuando nos toque y bueno, prueba del grupo que somos es el partido que hemos hecho hoy todos. ¿Alguna preferencia especial para ahora, para los cruces? ¿Te gustaría enfrentarte, no sé, contra algún equipo que esté ahí jugándose el tercer puesto de su grupo? No, 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 creo que todos los equipos son súper competitivos. Yo lo que pienso es en nosotros, nosotros pensamos en nosotros y sabemos que si nosotros tenemos, estamos como, venimos estando y con nuestro orden y con nuestro fútbol, lo vamos a poner muy difícil a todo el mundo. Seguramente sean ellos los que no quieran enfrentarse a España. Esta es la línea, la de Vivian y la de Mikel Merino y no la del seleccionador el otro día diciendo, somos los mejores. Esa pregunta no se responde hace 30 años ya. Hace 30 años los futbolistas decían, pues a mí me gustaría Hungría. ¿De qué te ríes? Pero eso ya no se responde nunca. Yo me río, de que no dejas de meter puñitas. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.